Con las malezas no se puede hacer una poda, hay que cortarlas de raíz, si no el problema sigue estando. Lo mismo sucede en nuestro corazón, con aquellas actitudes, hábitos, aquellas conductas que tenemos que no nos hacen bien y con las cuales hay que trabajar de raíz. Por eso Jesús utiliza estos ejemplos fuertes. Si tu mano es ocasión de pecado, si tu ojo no quiere que nos andemos amputando, hay que entenderlo bien, pero sí nos invita a cortar de raíz con aquellas cosas que no van. Con el pecado no hay que hacer un corte y confección, no, 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 hay que cortar de raíz. No tengas miedo, contás con la gracia de Dios, contás con su fuerza. Por eso en el Padre Nuestro rezamos todos los días, no nos dejes caer en la tentación, que es lo que hoy el Señor te está llamando a arrancar de raíz. Nunca más con nuestra fuerza es imposible, pero con su gracia vamos que se puede.